Hola, soy Lona Delia, de nuevo estoy con ustedes haciendo una sesión de reiki a Romina, pero combinada con ángeles. Bueno, Romina, pues ya sabés cómo tenés que hacer, cierra los ojos, anda a ese lugar tranquilo que tenés elegido vos en tu corazón, estate ahí, disfruta de todo este momento, para que tengas paz, armonía, envuélvete con los ruidos de la naturaleza, escucha cada uno de sus ruidos, siente el calor del sol, el pasto húmedo bajo tus pies, todas las flores que hay en ese campo verde, disfrútalo, disfruta de esa agua que está bajando de ese arrullito, siente el ruido del agua, imagínate que estás ahí, jugando con el agua, jugando con la mariposa, las flores, los pájaros, el ruido del agua, cantar de los pájaros, sientes el cálido sol que te abraza, diviértete, olvídate de todo, desconectate de la realidad, aprovecha este momento para estar en plena paz contigo. Pido a Dios y a los ángeles que siempre vengan a nuestro lado, que nos asistan, que nos ayuden, que nos ayuden, que nos ayuden en este momento tan especial para vos, y para todo el que nos esté escuchando, gracias, yo voy a invocar a un ángel, para que venga mi ayuda en este momento, igual vas a ser vos, mira que bonito, me tocó el ángel de la fuerza, mi fuerza es capaz de ser yo misma todo el tiempo, el ángel de la fuerza, una gran fuerza comienza a emerger en nuestras vidas, cuando reconocemos que la seguridad y la felicidad son cualidades del alma, nuestra fuerza reside en el permitir que esas cualidades fluyan a través de nosotros, dándonos la habilidad de seguir adelante con una profunda seguridad interior, gracias angelitos míos, gracias. El ángel del equilibrio, confío en mi equilibrio interior y permito que ocurran cambios, el ángel del没有, cuando el ego y el alma trabajan juntos, se da un flujo equilibrado de energías a través de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos y pensamientos, sentimos interiormente el equilibrio y nos liberamos de limitaciones que puedan existir en nuestros cuerpos, permitiendo que puedan ocurrir cambios, muy bonito, entonces medítalo, Mientras estás ahora en ese lugar que ya te dije, con tus ojos cerrados, medita también esto que te ha dicho el ángel, porque ellos están siempre para acompañarnos, para asistirnos, para ayudarnos. En este momento he hecho el barrido de tu aura, y la estoy alisando, para que toda esa energía que viene envuelva a tu cuerpo, y te proteja siempre, para que la sientas, sienta que entra en el centro de tu cabeza, pasa por tu garganta, tu columna, llega hasta la base de la columna, pasando por el estómago, hígado, limpiando cada órgano de tu cuerpo a su paso, piernas, rodillas, hasta llegar a tus pies, esa energía se conecta con la madre tierra, imagínate un haz de luz que entra por el centro de tu cabeza, entra por todo tu cuerpo, te ilumina, te sana, te sana y te cura de todo, de todo cuanto te esté aquejando, cuanto problema, agradecelo, agradecelo a cada momento, a Dios nuestro Padre que nos da eso, a los ángeles, agradece de todo eso. Gracias por todo Brasil, gracias por el agua, el aire, 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 el Padre, mi maría no podría ser de mi nidia. Soy mi nidia, 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 y yo me deje venir a mi vida. A ver, Padre mío, pero sí, 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 señor, sí, empujemos a la gente, escúchame, Dios mío, escúchame, que les vengan siempre a mi ayuda, que me falte, conmigo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer también un poco de reflexología a tus manos, para que la energía fluya de la mejor manera posible, que entre por todo tu cuerpo, cada centro, cada chakra de tu cuerpo, que sí, en la piel, todo tu cuerpo, tu alma, todo tu ser, gracias, 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 gracias. Gracias, señor, gracias, gracias, gracias. 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 Voy a leerte un poco sobre los ángeles. hay ángeles. Hay ángeles que nos cuidan para todos. Por eso yo le pido ayuda, Padre mío, le doy gracias y lo bendigo, Padre amado. Bendigo. Bendigo. Bendigo a todos los elementos, a todos los elementos de la naturaleza, tierra, bendita tierra, fuego, bendito fuego, al aire, bendito aire, agua, bendita agua. Gracias. Gracias por todo. RSO. Gracias por Dios. Gracias por el agua y el aire, la tierra, rey y el sol. Gracias por el trigo, aunque seas el pan, gracias por el alma, aunque puedas amas. Gracias por la vida y por el trigo. conmigo las sombras y por el dios, y gracias por el alma con que pueda la energía divina la energía divina pide la energía divina esa fuente universal que dios nos da para que te ayude que fluya sobre ti la energía universal y que llegue a cada uno de quien la este necesitando en este momento ahora y siempre son mis humildes deseos desde el fondo de mi corazón también invoco a los cuatro arcángeles principales que nos cuidan los cuatro puntos principales de nuestro diario vivir de nuestro planeta que nos cuidan desde los cuatro puntos cardinales o sea del este, el oeste, el norte, el sur San Rafa el arcángel que es el gran médico divino del cielo él nos cuida desde las puertas del este es el gran arcángel de aire y dámosle que purifica nuestro pensamiento es el gran médico divino del cielo que cubre todas nuestras heridas especialmente las del alma que son las más difíciles de curar San Gabriel que es el arcángel que no cuida las puertas del oeste y es corresponde al alimento agua es el ángel de la comunicación el que anunció a la Virgen María que iba a ser madre del Niñito Jesús entonces pidámosle siempre que nos traiga buenas noticias que purifiquen nuestras palabras nuestros pensamientos que laven nuestras palabras, pensamientos a San Miguel Arcángel el gran señor del Norte protector de las puertas del Norte que con su espada celestial azul protege de todo mal y negatividad que nos puede afectar corresponde al elemento fuego que nos de su amor divino él nos provee del amor divino mi amor que con su espada haga retroceder cuanto mal haya avanzado en este mundo ya sea Vir, contagios odios, envidias y todo mal que haya avanzado sobre el planeta pidámosle que todo eso retroceda que todo eso retroceda que Dios nuestro Padre también pidamos su protección San Uriel Arcángel que es el gran señor que nos protege la Puerta del Sur corresponde al elemento tierra pidámosle que limpia nuestro cuerpo físico emocional mental espiritual nos da abundancia por veridad pidamos reactive la economía reabra fuentes de trabajo nos proteja contra cualquier juicio ilegal que nos afecte que proteja nuestra tierra a nuestro planeta a nuestra patria invoquemos siempre para todos los ángeles siempre están protegiéndonos nos escuchan ellos están a nuestro lado hay que hablarles ya sea mentalmente o con palabras hay que pedirles que nos ayuden ellos siempre obedecen porque para eso están y siempre es muy importante agradecerles en el mismo momento que le estamos pidiendo estemos atentos a cualquier señal que a lo largo del día hay que saber interpretarlo porque ellos no no pueden contestar no con palabras no contestan con señales hay que casualidad esto no nada es casualidad es una señal o una respuesta que nos dan los ángeles para eso ellos están y nos protegen siempre esteamos atentos nada más ángel de la guarda nuestra dulce compañía no nos abandonen nunca 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 ni de noche ni de día gracias angelito mío gracias señor gracias gracias mi chiquito gracias yo sé que ustedes están aquí conmigo en este momento están con Romina y están con cada uno que lo necesita gracias por siempre infinitamente gracias infinitamente gracias 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 a Dios a los ángeles a los ángeles todo lo que has recibido en este momento ayúdalos ayúdalos gracias bendícelo bendiciones gracias mía bendición para todas las 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 Gracias por ver el video.